Profesional Audio y Video con más de 25 años de servicio. Contamos con renta de equipos de audio, equipos de video, escenarios profesionales y tarimas, pasarelas, perifoneos, volanteos y todo para su fiesta. Informes al teléfono 129-5903 o al celular 8991-122668. Somos Profesional Audio y Video con más de 25 años de servicio. Gracias por ver el video.